Gracias por continuar en sintonía con Cato Media TV. Le damos paso a la segunda entrevista de Bu Noticias. En esta ocasión nos acompaña Raúl Edesma Huerta, exministro de Trabajo, para hablar sobre la revisión y posible anulación de los contratos colectivos firmados por cuatro empresas públicas ante la Contraloría del Estado. Buen día, abogado. Les saluda Valeria Gómez. Muy buenos días a todos los oyentes y televidentes de este importante y prestigioso programa. Muy buenos días. Buen día, abogado. Bueno, como mencionábamos, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ha pedido la revisión y la declaratoria de nulidad de los contratos colectivos suscritos en cuatro empresas públicas, específicamente en CENEL, CNT, CELEC y Petro Ecuador. Pero, abogado, para ir analizando poco a poco este tema, ¿qué se entiende por contrato colectivo? ¿En qué condiciones se da este tipo de contrato? Bueno, la contratación colectiva es un derecho ya de vieja data en el Ecuador y en el mundo entero reconocido por la Organización Internacional del Trabajo y sin duda alguna un logro y un derecho importante para todos los trabajadores del Ecuador. Y los contratos colectivos permiten, porque es un documento, que permite garantizar ciertas condiciones de trabajo a grupos laborales que pudiesen tener la preocupación de ser maltratados en su momento y a través de los contratos colectivos se garantizan las disposiciones que van a regular el desarrollo de la vida laboral de estas personas y con ello garantizar ciertos derechos y ciertos beneficios adicionales a los que la ley contempla. Eso es básicamente lo que tiene que ver con el contrato colectivo. Ahora, abogado, usted mencionaba que estos contratos colectivos tienen la finalidad de mejorar las condiciones de los trabajadores, ¿no? Pero aquí en Ecuador no vemos casos de determinados sueldos dorados que le menciona la ministra de Trabajo, ¿no? Específicamente en el sector energético, donde varios trabajadores que son parte de estos contratos colectivos tienen un sueldo mayor al del presidente o incluso no es mayor, pero sí ganan más por medio de bonificaciones. Correcto. Bueno, los contratos colectivos en el sector público están regulados a través del artículo 224 del Código de Trabajo y claramente señalan las limitaciones que existen y que son bastante severas con respecto a beneficios desmedidos, con respecto a bonificaciones por indemnizaciones de despidos, con respecto a todos estos beneficios sueldos excesivos, está regulado a todas las instituciones que forman parte del Estado, incluso, inclusive, a las instituciones financieras públicas, me refiero, que no dependiendo del presupuesto general del Estado, no significa que no forman parte del Estado. Todo ello está regulado. Entonces, estos sueldos dorados de existir, y de hecho, pues, existen, que son consecuencia de beneficios contenidos en contratos colectivos, son todos sujetos de revisión, porque hoy día ningún contrato colectivo, y de manera retroactiva inclusive, porque así lo suscribió la ministra en el último acuerdo ministerial que los regula, inclusive, con carácter retroactivo, se puede hacer una revisión de oficio por parte del Ministerio de Trabajo y que está también contenido el procedimiento de revisión en el Código de Trabajo, para verificar que estén dentro de los límites que establece el mandato 2, el mandato 4 y el mandato 8 y que están en el Código de Trabajo. Si no están dentro de esos límites, simplemente se puede declarar la nulidad, no del contrato, sino de las cláusulas que en exceso han traspasado las disposiciones normativas señaladas. Es decir, que las irregularidades que podrían encontrar dentro de estos contratos colectivos, la Contraloría del Estado, sería el no cumplimiento a la ley de empresa pública, ¿no? Entre otras, pero hay que señalar competencias y áreas, digamos, áreas de competencia. La Contraloría lo que puede establecer son responsabilidades en los funcionarios o en las personas que suscribieron estos contratos con estas cláusulas, por ejemplo, sin tener la certificación presupuestaria de parte por parte del Ministerio de Finanzas, que en efecto lo señala el Código de Trabajo, lo señala el Acuerdo Ministerial, lo señala la Ley de Empresas Públicas. Está señalado por todos lados que cualquier obligación que genere obligación, perdón la redundancia, para el Estado, sobre todo obligaciones que tengan consecuencias económicas, tiene que tener obligatoriamente, previa a la firma del contrato, una certificación presupuestaria por parte del Ministerio de Finanzas. ¿Por qué? Porque yo no puedo obligar al Estado o a una institución, llámese CENEL, llámese Petroecuador, llámese como se llame, yo no puedo obligarla sin saber que cuento con los fondos suficientes para, primero, cumplir con el presupuesto que tengo para hacer las inversiones, mejorar esto, mejorar aquello, en fin, pagar los sueldos, y además, pagar los nuevos beneficios o los beneficios que se acuerden en un contrato colectivo. Entonces, yo tengo que, por eso es fundamental y prioritario y una condición sine qua non, tener una certificación por parte del Ministerio de Finanzas y si es el caso de una institución financiera pública que no está en el presupuesto general del Estado o una institución que no está en el presupuesto general del Estado, tiene que tener una certificación presupuestaria por parte de esta misma institución. Entonces, ahí se revisaría y la Contraloría no es esa la función necesariamente. La Contraloría puede decretar, sí, la nulidad de un contrato por la falta de cumplimiento de las disposiciones legales, pero más allá de la consecuencia de la declaratoria de nulidad, la Contraloría lo que tiene que, digamos, ir a buscar es la responsabilidad de quien suscribió esos contratos. Ahora, abogado, usted mencionaba que estos contratos no pueden aprobarse del todo, por decirlo de esta manera, sin los dictámenes previos del Ministerio de Finanzas y Economía. Pero hay un caso específico que quisiera mencionar del último y tercer contrato del Colectivo de Trabajadores de CNT, en donde un tribunal del mismo Ministerio de Trabajo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, aprobó este nuevo contrato para los trabajadores el 10 de noviembre del 2023. Y se conoció que ese contrato colectivo implicaría gastos anuales adicionales de 7 millones de dólares. El tribunal falló a favor de los trabajadores, pero la empresa estatal no estaba de acuerdo con esto y es así que los trabajadores acuden a este tribunal. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Dentro del mismo ministerio que la ministra denuncia estos sueldos dorados, este tribunal falla a favor. Entonces, ¿cómo es el proceso tal vez y por qué se saltan tal vez el mismo titular de la cartera de Estado que sería la ministra? Bueno, en este caso los que son responsables de la suscripción de contratos colectivos no son los ministros, son los directores regionales de trabajo. Primera cosa. Segunda cosa, si es que hay un contrato colectivo, primero las partes puede que estén ya de acuerdo, parecería ser que no es el caso que usted señala, y si no están de acuerdo tienen que someter la resolución a un tribunal de conciliación en el ministro de trabajo. ¿Quién conforma ese tribunal? Lo conforman cinco delegados, el director regional lo preside y son dos delegados por la parte empleadora, delegados que no tienen que tener ninguna relación ni haber tenido ningún nexo comercial con empleadora, y dos delegados en igualdad de condiciones por parte de los trabajadores que no tengan que haber tenido ningún nexo comercial o societario con los trabajadores. ¿Por qué es importante que no hayan tenido un nexo? Porque se supone que este tribunal es imparcial, que no es que porque lo designa el trabajador o porque lo designa el empleador va a votar de acuerdo a lo que le convenga al empleador. No, no. Simplemente el empleador busca dos personas idóneas, objetivas, con conocimiento de los temas y dice yo lo pongo a usted para que usted conozca este caso y lo mismo pasa con los trabajadores. Entonces, no es que los empleadores siempre deben de necesariamente y obligatoriamente votar de acuerdo a lo que al empleador le pudiera o no convenir. Lo que el tribunal debe votar es de acuerdo a la normativa. Primero, que no violente derechos laborales. O sea, yo no puedo, digamos, emitir una resolución si es que soy parte de un tribunal que violenta claramente derechos laborales. Pero tampoco puedo emitir una resolución que violente la ley. Entonces, lo primero que tendría que haber observado y tendría que observar un tribunal en estas condiciones es si es que existe antes de firmar el decreto resolutorio de aprobación del contrato colectivo, primero si existe disposición, certificación presupuestaria. Esto es fundamental. Si no existe, no hay nada que firmar. Segundo, que no supere los techos límites establecidos en el Código de Trabajo y en los mandatos constituyentes. Si yo fuese miembro de un tribunal, yo no pudiera de ninguna manera suscribir ninguna disposición que superar estos techos. Y de hecho, tendría que poner de manera expresa que en ningún caso, ninguna liquidación, ningún beneficio podrá superar los techos establecidos en los artículos pertinentes en el 224 siguientes del Código de Trabajo y en los mandatos constituyentes. Entonces, de lo que usted narra, yo no conozco el caso específico, entendería que el tribunal en este caso, junto con el voto del Ministerio de Trabajo del director regional que lo haya suscrito, no sé, no conozco los actores ni conozco el caso específico, aparentemente han favorecido el criterio de los trabajadores. En perjuicio, dice la empleadora, en perjuicio de la empleadora. Entonces, este tribunal tiene cinco votos, basta con tres votos para determinar una resolución favorable de un artículo de una cláusula. Si es que tiene los tres votos, la decisión es legal y legítima siempre que haya cumplido con lo que le señalo en la ley. Si no cumplió, mal hecho por parte de los que suscribieron y ahí es donde entonces entra Contraloría a verificar la actuación de estos delegados si es que estuvo apegada a la ley y si no estuvo apegada a la ley y consecuencia de eso hubo erogaciones económicas, entonces serán responsables por repetición de esas erogaciones económicas ocurridas. Ahora, abogado, empleados de las empresas públicas aseguran que estos contratos colectivos aseguran un trabajo. La mencionaban y cito, la indemnización no es para ganarse la lotería sino para garantizar un trabajo. pues nos los despiden, pero no hay más formas de garantizar realmente el empleo sin necesidad de recurrir a estos sueldos dorados y bonificaciones que realmente estos recursos podrían estar siendo usados en otras áreas que necesita el país. Es correcto. La garantía de estabilidad a lo que se refiere en los trabajadores es que, por ejemplo, ponen, no conozco el caso específico, pero simplemente a modo de ejemplo, si yo pongo una que el contrato colectivo me garantice una estabilidad, por ejemplo, de cinco años, no es que significa que no me pueden votar en cinco años, significa que si me votan en cinco años yo tengo que cobrar el equivalente a los cinco años de sueldos o el equivalente a los cinco años por despinta expectivo dependiendo un poco de lo que el contrato señala. Y a eso es a lo que se refieren los trabajadores en evito que me voten porque es muy caro votarme. El problema es que las empresas, sobre todo las empresas públicas, no pueden estar sin un proceso sostenido de eficiencia y mejoramiento. Es decir, no es nuevo en Ecuador que hay un grueso de personas contratadas que son antes denominadas, eran denominadas como pipones y que son personas que no tienen funciones específicas o que realizan doble función en una institución. Entonces, una institución, un gerente, una institución, un ministro, debe tener la libertad de poder iniciar un proceso de eficiencia para poder determinar qué plazas de trabajo estarían siendo duplicadas o estarían de más para no generar, como usted bien señala, un gasto innecesario que hoy día es muy necesario en otras áreas como son el sector social, el sector de salud y el sector de la seguridad. Entonces, formas de generar estabilidad, por supuesto que hay, el debido proceso, porque tampoco se puede ni se debe votar un trabajador porque le da la gana a cualquiera. Esto es absolutamente impresentable, porque la estabilidad del trabajador y la seguridad económica del trabajador no es solo del trabajador, es de toda la familia del trabajador y la familia, recordemos, es el núcleo de la sociedad y en el momento en que la familia empieza a tener un desequilibrio, la sociedad completa tiene un desequilibrio y se empiezan a generar estas acciones sociales que ya hemos vivido en el Ecuador con consecuencias nefastas, tanto en lo social como en lo económico. Entonces, la estabilidad del trabajador es fundamental, sostenerla, pero que la única forma de sostenerla es pagando cantidades exageradas de plata, no es cierto. Puede haber un procedimiento, un debido proceso que garantice al trabajador que la salida o la terminación de su contrato responde, ya sea a ineficiencia o alguna falta grave o a un proceso de eficiencia corporativa de supresión de partidas que lo que hago es, si suprimo una partida no es para volver a contratar a otra persona, es porque esa partida de hecho no se puede volver a crear. Entonces, si hay un proceso de supresión de partidas es porque estaba de más, ese trabajador tendrá que tener otras oportunidades, pero no necesariamente una exagerada bonificación. Bien, abogado, muchas gracias por la entrevista, esperamos tenerlo en una próxima ocasión para seguir hablando de este tema realmente que es muy importante, sobre todo para la economía del país y la crisis que realmente se está atravesando. Siempre las órdenes, que tengan un excelente día. Bien, estuvimos con el exministro de Trabajo, Raúl Edésma Huerta, con quien dialogamos sobre la revisión y posible anulación de los contratos colectivos firmados en cuatro empresas públicas.